Hola, hola, ¿cómo andamos? ¿Qué andan haciendo por sus cocinas? ¿Ya huelen rico? A ver, díganme, ya están... ¿Ya pusieron la leña los que tienen hornilla? ¿Ya pusieron la leña o los que tienen su estufa? ¿Ya pusieron hervir el agua? ¿Ya pusieron la cafetera? Porque hoy les traigo un rico desayuno con elote. Tengo muchos elotes porque voy a hacer unos tamales de elote, pero de eso no voy a hacer video. Ya tengo muchos videos de tamales. Lo que voy a hacer es una tortilla o tortita de elote con acelgas. Tengo muchas acelgas hoy día en el huerto porque, aunque está la temporada de heladas, las acelgas no les pasa nada con las heladas. Se queman un poco, pero vuelven a brotar. Y lo que voy a hacer es jimar un elote. He elegido este elote para jimarlo. Y lo que estoy haciendo aquí es quitar estos pelitos que tiene el elote. Las barbitas vamos a quitarlas y después lo voy a llevar a moler. Lo puedes moler tú en el procesador o lo puedes moler en la licuadora, en donde tú quieras. Y yo aquí directamente voy a agregar el grano y también le voy a agregar también el huevo y mantequilla. Es lo que le voy a echar aquí. Así que acompáñame a preparar esta gordita y cuéntame, ¿qué más cosas haces tú para el desayuno, para la cena? Generalmente la comida no es problema para mí, pero el desayuno y la cena, más la cena que el desayuno, siempre como que me las veo ahí un poco apurada yo con la creatividad para las cenas, porque se me antojan muchas cosas para hacer, pero no todas las comidas son apropiadas en la cena. Aquí le he puesto, con la punta de la cuchara, polvo de hornear. Ahora le estoy agregando ajo en polvo. Y entonces es ajo en polvo, polvo de hornear, muy poquitito, un huevo completo y un trocito de mantequilla, más el grano de elote. Entonces aquí no le vamos a poner líquido porque el elote está muy tierno y vas a ver ahorita que va a soltar bastante líquido, más aparte, el líquido también del huevo. Así que no vamos a agregar leche ni nada de eso. Y te decía yo que para las cenas pues hay que comer. Algunas comidas no son apropiadas en la cena, no es recomendable para nuestra salud. Por eso siento que se me complica un poco porque mi esposo no es muy vegetariano que digamos. Entonces a veces que pues come él y como yo también. Entonces ahí está el problema. Así que cuéntenme cosas ricas para cenar. Déjenme en los comentarios. ¿Ya se suscribieron? ¿Ven que le he puesto yo harina? Es porque quedó un poco líquido, entonces yo le agregué harina. Si quieres que esta tortita te sepa dulcecita, agrega harina para hot cakes. Pero como yo no estoy, yo la voy a hacer saladita, yo le he colocado harina, harina para hacer tortillas. Harina todo uso, pero si tú quieres que sea así, algo dulcecita, pues esa está bien. La que es para pastel o para hot cakes o bollitos o lo que quieras hacer dulce. De esas harinas preparadas se le viene muy bien si lo vas a hacer dulce. En mi caso yo le voy a agregar acelgas. Le agregué entonces mantequilla, huevo, polvo de hornear muy poquito, sal con ajo, cilantro, cebolla, chile, jalapeño. Le he agregado yo, puedes agregar cualquier otro. Y ahora voy a agregar ahora acelgas, nada más las voy a trocear. Aquí mismo también junto con las acelgas le puedes poner un puño de queso, la cantidad que tú quieras, y mezclarlo. O lo puedes poner al final o lo puedes hacer tipo omelette, pero agrega queso porque es como va a salir bien, bien rico. Ahora bien, si tú no quieres consumir nada de origen animal, bueno, sí, porque aquí va el huevo. No, este no va sin nada de origen animal, así que hazlo rico. Con huevo, con queso, con todas las verduras que quieras, puedes añadir más vegetales. Yo solamente he agregado estos, un poquito de chile, de cebolla, de acelgas. Además, puedes agregar otros vegetales. La cocina es ensayo y error. Lo que sí tenemos que cuidar es que esté bien cocinado y que esté higiénico. Esos dos detalles hay que cuidar. Y en lo higiénico va también que los productos sean frescos, que no estén echados a perder, claro. Y pues también que estén bien cocinados. Eso es por salud. Pero todo lo demás es ensayo y error. Tú no te preocupes que si la receta no es original, pues, ¿qué nos importa si no nos van a dar un premio? El mayor premio es ver la carita de satisfacción de la persona que se lo comerá. Seas tú mismo o algún ser querido. Ese es el mayor premio. Así que olvídate que si la receta no es original, inventa tú las recetas. O si ves una receta y te gusta, pero algunos ingredientes no te gustan, cámbialos. Al menos de lo que yo subo a mi canal, cambia lo que tú quieras. Hazme observaciones. Yo lo único que pido es respeto, nada más. Que no se digan groserías, cosas ofensivas. Pero siéntete libre de opinar. Dejarme tu comentario. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Y mira, yo la corté porque era un sartén grande. Entonces la torta quedó bastante grande y yo la corté en cuatro pedazos. Mira, pruebe, pruebe a ver qué tal me quedó. Ojalá estuviera usted aquí para compartirle un trocito de esta rica torta que está todavía humeante. Que tenga un excelente día y Dios le bendiga mucho.